BAE es un neologismo procedente del inglés y usado especialmente en la jerga popular entre los jóvenes, sobre todo en redes sociales. Este anglicismo es un término cariñoso que significa antes que cualquier otra cosa, en inglés before anyone else. Se usa para referirse a la pareja romántica o a alguien muy querido, por ejemplo, voy al cine con mi BAE esta noche. ¡Suscríbete al canal!